El ceviche de chochos es orgullosamente riobambeño. Conozcamos cómo, sólo aquí, se lo hace, en menos de un minuto. Papel y lápiz para copiar su receta. Tomate riñón precocido y licuado, chochos pelados, oreja o cuerito de chancho, cebolla y culantro, chifles y tostado, ají de chocho, limón. Al jugo de tomate riñón precocido le agregamos el principal producto, chochos pelados, oreja o cuerito de chancho a su elección, la cebolla curtida y el culantro para poner color y sabor. Otra porción de jugo de tomate y listo. Con un toque de limón, sal, pimienta, aceite y ají de chocho, acompañado de tostado y chifles, tenemos la receta perfecta para la resaca. Muy fácil, ¿no? Así parece. Pero le aseguro que sólo aquí podrá saborear el verdadero ceviche de chochos. ¡Claro! Si no lo come en Río Bamba, no sabrá igual.